¿Quién es el director municipal de educación exhorta a los padres de familia a levantar las medidas de presión para entablar un diálogo sobre el desayuno escolar? Michael Saavedra con el informe a esta hora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Esta jornada nuevamente padres de familia salieron a las calles en protesta exigiendo una canasta familiar. Estamos con el director de educación del municipio paseño, Carlos Sotomayor. Director, por favor, ¿cuál es la postura que asume el municipio paseño respecto a estas movilizaciones? Totalmente irresponsables. Los líderes, los presidentes de las juntas escolares están manejando a las juntas escolares bajo presión, bajo miedo. Les están diciendo que les van a cobrar multas, que no van a recibir el beneficio. Imagínense ustedes cómo van a decir que los padres de familia no van a recibir ningún beneficio. Van a recibir todos los padres de familia. Ya hemos acordado que vamos a utilizar los recursos del alimento complementario escolar para el 100% de estudiantes de fiscal y de convenio. Sin embargo, ellos manifiestan que no van a aceptar la propuesta de la alcaldía de entregarlo mediante supermercados. Otro sector también mencionaba que se debería realizar la entrega en efectivo. ¿Cuáles serían las opciones que se podrían manejar a nivel municipal? Todavía nosotros no hemos tenido ninguna reunión y ninguna negativa sobre la posición de entregar estos productos mediante supermercado. Esperemos saber qué dicen los padres de familia, si consideran ellos que es una buena opción o una mala opción. Ahorita la marcha no es por el tema de que ellos están en contra de la propuesta que hemos hecho nosotros. Ellos están marchando porque sus dirigentes les han dicho que no se va a disponer o que nos estamos gastando el recurso del alimento complementario, cosa que no es cierta. ¿Cuáles son los sectores que se han identificado en estas protestas? Tenemos entendido que la ladera oeste no se ha manifestado. Sí, más que la ladera oeste son el macro distrito sur con algunas unidades educativas que han salido en marcha, no todas. El macro distrito San Antonio también que han bloqueado los dos puentes, Pasos Canqui y Gutiérrez Guerra. Y el macro distrito centro con algunas unidades educativas que conforman este radio histórico que van a bajar en marcha desde la Montes. Para finalizar, por favor, director, ¿hasta cuándo se los convocaría para tener un consenso con los padres de familia? Bueno, es que ellos tienen que dejar sus movilizaciones, ¿no? Yo no entiendo el sentido de movilizarse todavía en pandemia con el alto nivel de contagios que tenemos. Una vez que cesen las movilizaciones, que se calmen los humos de las juntas escolares, de los dirigentes sobre todo, creo que vamos a estar en condiciones de sentarnos. De todos modos, nosotros ya estamos avanzando en la propuesta, ya estamos gestionando para que se agilice la promulgación de la ley. Estamos haciendo lo que nos toca hacer, ¿no? Yo creo que los padres de familia van a estar contentos con la propuesta que les vamos a hacer de los supermercados. Muchas gracias.